¡Oh! 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 Ahora está empezando la tercera guerra Las informaciones me mantienen angustiado Las noticias me persiguen todo el día Ya llegaron los platillos moradores ¿Cuánto? En la tele ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina De plancharme la camisa Corre todo muy deprisa Solo quiero descansar Pobrecito mortal Si quieres ver menos televisión Descubrirás que aburrido estarás Por la tarde Y aunque el informativo te estremezca un poquito Tú mientes y en el fondo no puedes negar Que te gusta Hombre estoy temblando Toca mis rodillas Tiembla el matrimonio Tiembla toda la familia Ya empezaron las noticias A contarme a tus desgracias Secuestraron otro adiós los extremistas ¿Cuánto? En la tele ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina De plancharme la camisa Corre todo muy deprisa Solo quiero descansar Pobrecito mortal Si quieres ver menos televisión Descubrirás que aburrido estarás Por la tarde Y aunque el informativo te estremezca un poquito Tú mientes y en el fondo no puedes negar Que te gusta ¿Dónde está empezando la tercera guerra? Los informativos me mantienen angustiado Las noticias me persiguen todo el día Y ya llegaron los platillos Moladores ¿Cuánto? En la tele ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina De plancharme la camisa Corre todo muy deprisa Solo quiero descansar Periodistas De televisión Salve la vida De la sociedad Extremistas De la sociedad De gente tranquila A la humanidad Cuidario Corre todo muy deprisa 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 Gracias.